Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tu situación económica y laboral para el mes de enero. Empezamos como siempre por la situación económica nada más y después por la situación laboral, el grupo que sí que está empleado, el grupo que no tiene empleo y el grupo que es autónomo. Vamos allá, Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón que comiences este año con muy buen pie. Al menos económicamente hablando. Vamos allá, Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus y la economía para el mes de enero. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus, gracias. Libra, puede que te hayas pasado de generoso últimamente, pero bueno, vamos allá, Libra. Tus energías, la verdad es que están bastante bien, tus energías están muy bien, pero bueno, esta es tu energía y lo que hay alrededor son las condiciones, las situaciones, retos y todo este tipo de cosas. Vamos allá, Libra. La verdad es que bastante bien, a pesar de que los objetivos es lo que me llamó mucho la atención porque tienes un 5 de copas en lo que ven a ser tus objetivos. Un 5 de copas muchas veces nos habla de una pérdida emocional, un luto que digamos, ¿vale? Y puede que es lo que tú quieres hacer, pasar, o sea, deshacerte de una situación que te vaya a significar como una pérdida emocional. Oye, que mucho ojo, sencillamente lo que quieres es recuperar un dinero que se te ha quitado, un dinero que has gastado, recuperarlo. Ay, Libra, es una energía de arrepentimiento, sencillamente aprender de eso que has hecho, no sé. A lo mejor has querido ayudar a una persona económicamente hablando, pero has visto que no merece, no vale la pena. Por lo tanto, pues como que estás con estas energías de arrepentimiento, que quieres aprender o sencillamente recuperarlo. Oye, que se está viendo buena energía para recuperar eso. Me vas a decir es que ha sido mucho dinero, se puede recuperar, todo se puede recuperar. Poco a poco todo se recupera, Libra. En tus energías te tengo como el rey de copas, es una energía bastante buena, es una energía de llevar el rol de una persona que coger lo que le queda y seguir hacia adelante. Ya que tus desafíos, que digamos para este mes de enero, es la carta de la templanza. Es la carta de aprender, pero con un conocimiento superior. O sea, a lo mejor que quieres aprender de un curso, sacarte una carrera, lo que sea, pero que es el equilibrio. Tu desafío es buscar el equilibrio en tu economía para este mes y tener paciencia, ¿vale? Es una energía bastante buena, no estamos hablando de algo, oh, Dios mío, qué paciencia, que me mata. No, es una energía buena porque es sobre la marcha, que digamos, o sea, que no es algo súper guau. Aquí signo de Libra, lo que es muy bueno, lo que es muy bueno es el rinconcito de la fortuna que digamos. Y como digo, muchas veces que la fortuna tiene varias formas, varias maneras de presentarse en tu vida. Y un 7 de oros viene a hablarnos un poquito de tus creencias. Por lo tanto, si tú crees que te mereces la buena dicha, la buena fortuna, así va a ser. Un 7 de oros muchas veces es la buena suerte inesperada, pero depende, repito, de las creencias de cada persona. Aquí tengo unas energías, es que aquí hay muchas energías que hablan de espera. Por lo tanto, la fortuna puede que te venga de manera que tú hubieses preferido, pues yo que sé, que te toque la lotería. Pues aquí estamos hablando de otro tipo de ayuda, una ayuda bastante buena. Ya que el rinconcito de las ayudas te ha quedado la carta de la torre, es la quiebra que digamos a lo mejor por ayudar a una persona, por eso te he dicho antes que te pasaste de generoso. Has ayudado a una persona sencillamente, has acogido a alguien o ahora vas a vender una casa o lo que sea y el dinero que vayas a recibir no es tan, tan, tan. Pero repito eso según las creencias de cada persona, ¿vale? Si tú estás diciendo, yo lo voy a petar, esto me va a salir a mí, vamos, súper bien, pues imagínate cómo te va a salir eso, súper bien. Ahora, si con un poco es suficiente, pues vas a recibir un poco porque tú ya dejaste dicho que eso era suficiente. Tus sacrificios. Sacrificios, aquí venimos a hablar con la carta del 4 de bastos, que es una energía que habla de situaciones laborales, de hogar, de reconciliaciones, de, bueno, una cosa a lo mejor que tú hacías mucho tiempo y hay que dejarla ir. No sé, por ejemplo, estás apuntado al gimnasio, pero es que no vas. Te gusta, pues los miércoles por la tarde ir a tomarte el café con unas amistades que tú estás viendo, pues mira, no son tan amistades porque claramente no estamos hablando de una energía buena, sino de una energía que hay que sacrificar. Dejar ir algo de tu vida para que se te cumplan muchas cosas. ¿Esto qué significa Libra? Pues a lo mejor estás acostumbrado a algo, estás acostumbrado a algo y de repente pues hay que dejar ir ese algo. El 4 de bastos muchas veces viene a hablarnos de actitud, de actitud de una persona, la actitud de una persona ante una situación. Te están pidiendo que cambies de actitud, no están diciendo que tu actitud es mala, ni mucho menos, pero que claramente aquí hay cierto bajón, aquí hay algo que pasó y que hay un bajón, ¿vale? Oye, fácil hablar, yo lo sé, es fácil que te venga a hablar yo, pero bueno, vamos a intentarlo Libra. El desarrollo de este mes te ha quedado un paje de copas, un paje de copas es un muy buen augurio. Desarrollo, pues oye, hace las cosas de manera intuitiva, es una energía de buenas noticias, de comunicaciones y de finalizaciones de muchas etapas con las que te sentías en deuda con algo. Ya sea con alguna factura, ya sea con una persona, ya que sentías a lo mejor que tenías una lealtad hacia una persona y te está diciendo pues no mucho. Es una liberación, pero por mucho que te venga a pintar yo la situación de positivo, esto va a ser, depende de cómo la está proyectando cada persona, ¿vale? Por lo tanto, por eso estamos hablando de actitud. Un paje de copas son excelentes noticias, cosas buenas, comienzos bastante buenos, cosas que tienen que ver a lo mejor con tus hijos, cosas muy buenas Libra. Muy, muy buena, pero que ambas energías, fíjate aquí, están sujetando su copa. Es como que están conservando, están y aquí hay dos copas y aquí hay dos copas. Por lo tanto, vas a lograr tus objetivos, vas a lograrlos. De manera bastante buena vas a lograrlos. Puede, repito, por cómo está el rey y después un paje y un 7 de euros, puede que no sea tanto. Por ejemplo, vamos a decir que querías ahorrar 700 euros este mes, pues puede que ahorres 500. No sea tanto, pero volvemos a hablar de las creencias de cada persona. El cierre de este mes, la conclusión es un 7 de copas. Te está diciendo Libra, puede que estés pasando por un momento emocionalmente hablando, un poquito inestable. Te está diciendo, deja que pase esta nube, aunque sea una tarde. No le pienses tanto a este asunto y vas a ver el camino y la prioridad. Porque el 7 de copas muchas veces nos habla de prioridad, de una persona que se siente confusa, que tiene muchos objetivos y tiene muchas cosas que reformar, que digamos en su vida, pero que no sabe por dónde empezar. Vas a ver, vas a ver. Es como que el mes este se te están regalando dos bendiciones, claramente dos bendiciones. Pero repito, depende de la actitud, depende de cómo tú llegues a proyectar esta situación, nada más que eso. Pero que el 7 de copas, siempre digo, es el sí y la colaboración del universo hacia contigo. Son muchas puertas abiertas, son muchas oportunidades. Pero cuando una persona está dispersa en mil objetivos, y esto ya lo he dicho yo mil veces con los ejercicios de portales, que puede que no se te llegue a cumplir ninguno, que se te cumplan cuatro, pero a medias, ¿vale? Enfoca tu atención hacia un objetivo dos y nada más que eso, porque el equilibrio, el equilibrio signo de Libra. Por lo tanto, es como que algo se va, me da la sensación de que algo se va de manera definitiva de tu vida para que lleguen dos bendiciones más. O sea que imagínate. Así que Libra, ánimo, vamos allá. Empezamos por Libra, que ya tiene empleo. A ver cómo le está yendo para este mes. Y espero de corazón que sean muy buenas noticias y buenos augurios. Vamos allá. 10 de espadas, 4 de bastos, 7 de espadas y las de bastos. Libra, confirmame allá abajo, por favor, si estás rodeado o rodeada por gente un poquito que está en paz, que está un poco para allá. Tengo las energías de gente tóxica a tu alrededor, gente rara, pero bueno. Vamos allá. Libra, empezamos un grupito de vosotros. Nada más. Empezamos con un 10 de espadas. Libra, te veo como que te cuesta volver a trabajar. O sea, siempre que hay situaciones que no te gustan. El 10 de espadas nos habla de una situación inesperada, de una noticia inesperada que tú no tenías planificado, obvio, porque es inesperado. Entonces, pues como que no te va a gustar mucho, vas a decir, ay Dios mío, sencillamente que te van a cambiar cierta condición, que ya no vas de irte a trabajar allí, sino allí, a otra oficina, a otra sección o lo que sea. Y vas a decir, ay Dios mío, no me gusta. Sencillamente el mal rollo que hay alrededor no te va a ayudar mucho. La segunda semana yo veo que esta situación se resuelve y se resuelve bastante bien. Tengo unas energías de festejo, unas energías bastante buenas. Es como que de repente estás en una situación y estás viendo que tu situación laboral se está yendo un poquito, vamos a decir, por un mal camino, pero que va a pasar algo. Y de repente hay oportunidades, hay cosas buenas, porque la tercera semana yo te veo con mucha astucia. Te veo como estás intentando, vamos a decir, meterte en un grupo o algo así. Es como quieres obtener algo, es como con astucia voy a lograr ser uno, por ejemplo, de los nominados a estos puestos. Y se te da, se te da. Esto es un comienzo, esto es una buena noticia y esto es algo que pasa por sorpresas, como mucha sorpresa este mes. Mucha sorpresa, pero que va a ser agradable. Ahora, me vas a decir, es que no es que yo voy a dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, pues esto no va a haber. Esto está aquí, porque este siete de espadas está aquí y no hay nada escrito. Por la actitud está aquí, volvemos a hablar de la actitud. Se nos da esto. Ahora, me vas a decir, no, no, yo no soy así. Pues claramente esto no iba a estar aquí. Se necesita un poquito de astucia, se necesita un poquito de inteligencia libra. Y este siete de espadas es mucha, vamos a decir, es diplomacia. Vamos a decir que no, que no me gusta. Ya no estamos hablando de una diplomacia con el vecino de arriba, que es muy, 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 un poco tocanarices. Estamos hablando de una situación laboral que te va a dar aquí un comienzo bastante bueno y una buena estructura económica bastante buena. Es como que puede que vayas al siguiente nivel, pero en lo económico puede que te digan que tengas que esperarte un poquito hasta el mes de febrero quizá, como mucho. Pero yo te veo signo de libra yendo al siguiente nivel y sé que aquí hay un grupo de vosotros, vais a ser un grupo, no casi todos, muy astutos por supervivencia. Porque ese siete de espadas es que te hace actuar de manera diferente y a lo mejor por eso está pasando todo esto libra, para que empieces a tirar un poquito de tu astucia. Pero que la situación sale de perlas, sale muy, muy, muy bien. Así que libra, me alegro muchísimo y espero que os esté aplicando a todos al menos la resolución. Déjame saber ahí abajo si te he aplicado o no. Y ahora nos vamos con el grupo de libra que no tiene empleo, por lo que sea. Vamos allá. Libra que no tiene empleo. Gracias. Rey de copas, siete de copas, la rueda de la fortuna y el paje de basto. Pues fíjate, empezamos la semana con un rey de copas. El rey de copas, pues estamos hablando muchas veces de reuniones. Estamos hablando de energías, de padre, de abogado, energías de personas que llevan el rol. Vale, puede que esta sea tu energía, que tú estés, eres tú el que estás, vamos a decir, manejando un hogar con sus gastos y sus responsabilidades emocionales también porque es un rey de copas, quieras o no, que las emociones importan y mucho. Pero es un rey, es una situación que está bastante bien o al menos tu situación económica está mucho mejor que la de mucha gente. Vale, con un siete de copas, si esto no es tu situación, puede que haya alguien alrededor que te haga sentir un poquito confuso, pero es un siete de copas y cada copa lleva una cosa. Por lo tanto, puede que esta segunda semana que tengas que comprar muchas cosas porque en muchos sitios empiezan las rebajas en la segunda semana del mes de enero a partir del día siete que digamos y empiezan las rebajas. Por lo tanto, algunos de vosotros a lo mejor que queréis, pues yo que sé, cambiar el microondas, cómprate una, no sé, lo que sea que tengas que comprar aquí, pero es una energía bastante buena. La tercera semana la tenemos como una rueda de la fortuna y esto es un cambio inesperado, un golpe de suerte, no lo veo como un golpe de suerte, ojalá, pero lo veo como un cambio de repente que pasa con tu vida y es algo claramente positivo. Es algo bastante bueno, signo de Libra que te va a gustar y que te va a encantar, ya que lo que viene después es un paje de bastos, es una noticia, es una comunicación que se te viene, pero que no es un comienzo que se está dando todavía. Es como la noticia de que vamos a decir que te llaman de una oficina, de un empleo, de lo que sea, para darte cita para que acudas el día tal y no va a ser la última semana del mes de febrero, de enero, disculpa, ojalá que sí, pero que bueno, se está, no se está llevando todavía. Libra, yo no sé a qué te dedicas, pero claramente el empleo que se te vaya a dar va a ser muy bueno y vas a ser un poquito el rey o la reina del mambo, vas a estar súper bien, vas a estar muy bien y realmente tengo aquí unas energías de brillar, unas energías de que vas a destacar, no veo competencia. Puede que haya mucha competencia, pero una vez que hablen contigo, una vez que dejes ver lo que tú eres, no se va a deshacer, es como el polvo, ya está, se acabó. Puede que tú quieras abrir tu propio negocio, puede que tú quieras abrir algo y en el caso de que sea así, la verdad es que vas a tener mucha buena suerte, gracias, repito, a tus creencias y a tus esfuerzos, no sé por qué te lo mereces. Te has esforzado muchísimo a lo mejor para llegar al sitio este, ya sea por conocimiento, porque te has sacado una carrera, por lo que sea y la verdad es que esto va bastante bien, signo de Libra, así que tienes aquí una bendición. Sencillamente la segunda semana te están diciendo, aclárate qué es lo que quieres, veo que la segunda semana puede que te la tomes en plan, descanso, no me voy a preocupar por nada, paso olímpicamente de todo. Veo que te arreglas mucho, que estás cuidando de tu aspecto, estás bien, te veo bien, la verdad es que bastante bien. Y en el caso de que esto no sea tu situación, sino la situación de tu pareja, veo que la pareja te quiere mimar muchísimo. La tercera ya vas a decir, espérate, que yo necesito aquí generar mis ingresos y vas a estar bastante bien, rey y reina, la misma posición, cada uno con su energía, obvio, pero que bastante bien, muy bien, Libra. Así que me alegro muchísimo y espero que os esté aplicando absolutamente a todos, porque de principio a fin está bien esta lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con Libra autónomo, Libra autónomo. Gracias. La misma carta que quedó en el fondo de la situación económica, no sé qué ha pasado aquí. Emperatriz, rey de oros, tu carta, wow, casi todo arcano mayor y un final bastante feliz. Vamos allá, Libra. Empezamos con la carta de la emperatriz. Emperatriz en los negocios, estamos hablando de una energía de mucha abundancia y una energía de una persona que nutre, que alimenta. Es una persona, pues vamos a decir que es uno con la tierra y con su negocio. Por lo tanto, es como que te estás dedicando en cuerpo y alma a esto, a pesar de que sabes que esto va a necesitar de su tiempo para que tenga más raíces que digamos, a pesar de que, repito, emperatriz, hablando de negocios, puede que este negocio pues se haya desde hace muchos años o al menos ahora empieza a coger como que estás viendo. Ahora sí que sí, ahora es el negocio, ahora es el negocio. Con la carta del rey de oros en la segunda semana, muy buenas ganancias estamos viendo aquí. Situaciones bastante buenas, gente que hay alrededor a la que empiezas a llamar la atención. Puede que haya una persona, probablemente un hombre que vaya pues a acudir a ti, no sé, puede que sea una persona del banco, sencillamente algún vecino que tiene un negocio, pero que es una buena energía, ¿vale? No estoy viendo las energías de gente chafardera y tal, no, estoy viendo una energía bastante buena libra. Pero que hablando de dinero es mucha estabilidad. Fíjate que todas las cartas, el 75% de las cartas son personas que están sentadas y el sentarse es una persona que está descansando, que no tiene que estar corriendo de un lado a otro, por lo tanto es mucha estabilidad y mucha tranquilidad en ese aspecto. La tercera semana libra está tu carta, ¿vale? Y aquí, y con la carta del mundo, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, ¿eh? Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero que aparezca el yo soy, tu carta del yo soy. Y en la carta del mundo, esto estamos hablando de una muy buena fama y de una muy buena ganancia a nivel económico para muchos años. Y esto nada más es el comienzo. Y cuando yo digo esto es porque claramente se está viendo a lo mejor este enero, empiezas con una ganancia, yo que sé, de 4.000 euros al mes, pues para junio ya estás ganando 7.000, ¿vale? Poco a poco, pero que, como he dicho antes, hay que tener un poco de paciencia, pero que la situación va a salir bastante bien. Puede que la tercera semana del mes de enero te veo con papeleo, llamando al gestor, yendo al banco, firmando cosas, lo que sea. Pero como que este mes de enero algo cambia. Es como libra. Claramente, yo siempre lo digo. Las lecturas de tarot, al menos las que yo hago, son evolutivas para evadir, para ver, para alimentar cierta cosa en tu vida o para escaparte de otra. Pero sean como sean, nunca hay nada escrito. Y es un guía, ¿vale? Pero que todo depende de tu carta natal. Y para este grupo que tengo aquí hay mucha energía de tierra. Yo no sé qué porcentaje de elemento tierra hay en tu carta natal o si tu casa número uno es elemento tierra, no lo sé. Pero aquí hay mucha tierra, por lo tanto, este año te va a beneficiar y mucho. Y se está viendo desde el principio, ¿eh, libra? Algo cambia, algo cambia, algo cambia. Por lo tanto, te están diciendo que hagas las cosas bien. La tercera semana te están diciendo ya es momento de que pienses en ti, de que seas egoísta. Porque vamos a decir que tú te quieres meter en, no sé, quieres ofrecer un tipo de servicio. Y vayas a decir ya, pero es que hay mucha gente, no sé qué. Y bueno, son gente que yo conozco, no vaya a ser que esta gente vea que les estoy copiando. Te está diciendo que da igual, da igual. Por algo te ha sido adjudicado un conocimiento y por algo tú puedes ofrecer ese servicio. Ahora, si tú tienes algo y no quieres, volvemos a las creencias, ¿eh? No quieres aprovecharte y explotar ese conocimiento tuyo que tú tienes en tu beneficio. Pues oye, después que no se venga nadie pidiendo por oportunidades, porque más oportunidad que tú no hay. O sea, tú eres la oportunidad aquí. Así que, libra, esto va a ser muy bueno. Y para muchos de vosotros se te va a devolver un dinero que es tuyo. Me vas a decir que le he dejado a una persona tal. No, es un dinero del pasado. No sé si son gastos que tienen que ver con tu negocio o lo que sea, pero se te está devolviendo mucho, mucho, mucho. Y veo que muy probablemente vayas a invertir. Invertir. Sí. Y no es una cosa que tú vas a dejar ahí que esté funcionando sola. No es una cosa que te va a añadir más tarea y más cosas. Sea lo que sea, libra, adelante. Porque esto va a salirte petao. Va a salir esto súper bien. Va a salir increíble. Muy bien. Pero que veo que tus cambios en tu negocio también claramente van a influenciar en tu manera de verlo todo, de querer hacerlo todo. Quizá hasta ahora te conformabas o sencillamente que veías, oye, se me está dando bien. Ahora te estás viendo que no. Que eres una marca y eres una persona y eres una influencia. O sea, que créetelo un poquito porque todo tiene que ver contigo. Repito, tú eres la oportunidad. El yo soy. Y el yo soy te haría muy bien escuchar esos subliminales estos días porque esa es tu oportunidad. Tú eres, libra. Tú eres tu cueva del tesoro. Así que, signo de libras te ha sido tu lectura. Me encantaría saber ahí abajo que os haya aplicado a todos. Espero que sí. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.